El legado de Emiliana Rosales en el boxeo amateur sigue creciendo. A solo 10 años de edad, la pugilista de la ciudad de Dona se coloca en el segundo puesto a nivel nacional y número uno en Junior Olympics. En octubre, Rosales se coronó campeona del torneo Sugar Bird en Harlingen. Estuve nerviosa en mi última pelea porque sabía que la rival era talentosa y difícil de derribar. Le estresamos mucho que íbamos a entrar un poquito diferente, más agresivo, más fuerte, más enfocado a poner mucha presión. Reconocí que tenía que cerrar la distancia entre ella y yo y seguir tirando golpes. Al final, el juez levantó mi mano dejándome saber que gané. Este noviembre, Rosales viajará a Orlando para defender su título ante los mejores pugilistas en su categoría. Y de acuerdo al equipo de Emiliana, ella está lista para este nuevo reto. Pues uno mira, que se sorprende uno que a corta edad le pide uno algo y lo hace. Y no se batalla mucho con ella, ¿verdad? Me siento fuerte y muy cómoda en mis habilidades. Creo que nadie me puede vencer.